En los países donde prevalece la tradición jurídica romano-canónica, gran parte de Europa, gran parte de América Latina, lo importante es que se aplique el artículo, la fracción y el inciso. Por el contrario, en los países donde predomina la tradición jurídica del common law, lo importante es resolver los problemas. En Estados Unidos, en el Reino Unido, en Australia. Para fortuna de los mexicanos, cada día adoptamos más figuras del common law. Sin ir más lejos, el artículo 17 de nuestra Constitución señala que las autoridades deberán privilegiar la solución de un conflicto aún sobre los formalismos procedimentales. Esto es terrible, dicen los representantes de la vieja guardia, los litigantes, los fiscales, los jueces, ¿a dónde vamos a llegar? Me siento, me confío uno de ellos como en un cuadrilátero sin cuerdas. ¿Para dónde empujo? ¿Para dónde jalo? ¿Para dónde me caigo? Otra figura que recientemente ha dado mucho de qué hablar son los criterios de oportunidad. Es decir, la facultad del fiscal de no ejercer la acción penal aun cuando tiene todo para hacerlo. ¿Por qué? Porque se considera que a veces se gana más de lo que se puede perder ejerciéndola. El artículo 256 del Código Nacional de Procedimientos Penales señala las condiciones en que operan o pueden operar estos criterios. Por ejemplo, una persona cometió un delito patrimonial, lo hizo sin violencia y ya reparó el daño. ¿Para qué la perseguimos? Otro ejemplo, una persona robó 10 y hay indicios de que lo hizo. Pero si se ejerce el criterio de oportunidad, nos puede dar elementos para detener a una persona que robó 100 mil. Vale la pena intentarlo. Esto es negociar la justicia, dicen los representantes de la vieja guardia enojadísimos. Además, se puede corromper muy fácilmente a un fiscal. Esto es cierto. Pero también a un juez y a un magistrado. Lo que tenemos que hacer es operar los criterios de oportunidad en un escenario de transparencia y rendición de cuentas. Al fin y al cabo, lo que queremos los mexicanos es que se resuelvan nuestros problemas más allá del artículo, la fracción o el inciso.